Hola amigos de Perú 21, es jueves 25 de octubre y tienen que ustedes ir a comprar la edición impresa de nuestro diario. ¿Por qué? Tenemos una encuesta de dato bien interesante en la que se aborda básicamente el sentir popular con respecto a la percepción de varios líderes políticos. Les adelanto un poquito, pero el resto lo van a tener que leer ya en el diario. El fiscal Chavarri tiene una desaprobación altísima, se ha mantenido de esa manera, su aprobación es muy baja. Keiko Fujimori se mantiene muy muy abajo en las encuestas y el único que ha vuelto a crecer es Martín Vizcarra, que se ha ampliado su respaldo frente a la población. Y el principal argumento por el cual los peruanos respaldan al presidente es que existe una percepción bastante instalada en la población de que está luchando en contra de la corrupción. Ahora, vamos a ver también cómo están los otros líderes políticos, los otros poderes del Estado, algunos ministros y mucho más información. Además, por supuesto, de la crónica de todo lo que pasó el día de ayer en la audiencia en la que José Domingo Pérez pidió prisión preventiva para Keiko Fujimori frente a la Sala Penal Nacional, encabezada por el juez Concepción Carguancho. No pueden dejar de ir en este momento al kiosco y comprar Perú 21. Que tengan un buen jueves. Chau.